Amigos de los melómanos de la costa, me parece que ya estamos en vivo, estamos esperando a que se vaya conectando un poquito de gente, un poquito de público, que tengamos con quien platicar. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un montón de cosas, ¿verdad? Con Marisol Mendoza, es una persona bien interesante, bien interesante, hablando en específico del ambiente de los sonidos en México, pero también en otro tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a hablar acerca de relaciones de género, del papel de la mujer en la música sonidera, en la música desde la periferia, desde otras cuestiones, y creo que es como que bien importante, era bien importante después de un par de charlas que hemos tenido ya, pues hablar con una mujer desde otra perspectiva, porque al fin de cuentas nuestras perspectivas vienen delimitadas por nuestra condición social, ¿no? Entonces habíamos hablado con un par de compañeros acerca de otros temas, pero creo que era necesario abordar precisamente en la coyuntura, en la coyuntura actual que hay acerca de esta conversación, acerca de la violencia contra la mujer, de la inclusión, de la inclusión también de géneros no binarios, por ejemplo, de la inclusión de personajes racializados o de la cultura desde la periferia, de otra forma de hacer cultura desde la periferia y no precisamente desde la academia, y entonces pensamos que era importante tener a una persona como Marisol Mendoza compartiéndonos como que la experiencia, compartiéndonos como que su experiencia propia, su experiencia personal. Esperamos que se vayan conectando, esperamos también que nos ayuden a compartir el live, porque va a estar interesante aquí la charla con Marisol Mendoza de Las Musas Sonideras. Entonces, pues los invitamos a que se conecten, a que participen, también a que nos hagan saber sus comentarios, como de que no. Ya estamos en vivo, estamos en vivo en Los Melómanos de la Costa, así que, pues, gente, los invitamos a que se conecten, a que comenten, a que compartan esta publicación. Y pues, bueno, vamos a iniciar, Marisol, no sé si te quieras presentar. Sí, claro. Hola, ¿cómo están? Esperamos que se conecten todas las compañeras, las Musas Sonideras, la Chingona Sound, y por supuesto también Mujeres Vinileras. Y pues, yo soy Marisol Mendoza, fundadora de Musas Sonideras, y pertenezco a estos crews de mujeres en la música, como son Mujeres Vinileras y Chingona Sound. A lo largo de este recorrido, pues, he conocido más mujeres en la música, y ha sido muy placentero conocer a muchas, muchas mujeres. Así es que espero que hoy se conecten para oír un poco de esta trayectoria, que no ha sido como tan fácil, pero ha sido muy, muy placentera. Sí, pues, bueno, ya tenemos, este, un poquito de personas conectadas, ya estamos llegando, pues, a las diez personas, esperemos que ahorita se vayan conectando más, que nos ayuden a compartir la transmisión. Marisol, fíjate, yo te quería preguntar, ¿cómo fue, cómo fue crecer en la casa de sonido duende? Pues, este, era divertido oír, este, la música, porque, pues, mi papá casi diario compraba un disco, ¿no? Este, había una plaza muy cerca, yo vivía en la, en la colonia Huizotla, ahí en la naranja, y hay un salón muy, este, muy importante para el mundo sonidero, ahí en la naranja, el señor ya falleció, pero él vendía barbacoa los domingos, y vendía carne en el mercado, el dueño del salón, y le llamaban el mataperros. Cuando él, este, yo vivía en una vecindad, cuando él anunciaba los bailes, pasaba una camioneta, una camioneta con, este, con latas amarradas, y entonces, este, pasaba la camioneta, y nos llamaba mucho la atención a los niños, este, cómo brincaban las latas así, amarradas, y iban anunciando a los sonidos que iban a estar ahí en la naranja, ¿no? Yo vivía muy cerca de, de ese salón, y entonces, mi mamá, mi papá no, este, no tenía para pagar una bodega, los bafles eran parte de la casa, y mamá los adornaba con carpetas tejidas, macetas, entonces estábamos entre los muebles y los bafles, y los bafles no eran nada pequeños, ¿no? Por muy pequeño que fuera tu, tu audio, pues, los roperos eran grandes. Sí, que se llamaban roperos, tenían unas bocinas grandísimas. Claro. Sí, así es, una bocina de 15 era un, una, un mueble de, al menos un metro con 20. Exacto. De ancho y de alto, de al menos, y de ahí, échale, porque podría medir más. Muchas veces me preguntan, ¿y qué es un bafle, no? Pues, un bafle es el mueble que contiene la, la bocina para, este, para conservar la bocina y que el cartón de la bocina no se, este, no se atrofiara, y muchas veces los sonideros en aquellos tiempos, pues, fabricaban sus, sus propios bafles, y yo veía a mi papá con, cuando era más chiquita, este, en el callejón, había un señor que le decían, no sé si se apeidaba o le decían el marino, y él le ayudaba a mi papá a, este, a cortar las maderas para hacer sus bafles. Entonces, pues, desde chica fue ver cómo hacían los bafles, cómo entraban y salían de, de, de la casa, cómo eran adornados, cómo llegaban los discos, este, hay una plaza muy, 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 muy grande ahí en la naranja, muy grande, muy grande, y entonces los domingos íbamos a, a la plaza a buscar, a buscar los discos de acetato, porque, pues, este, pues, la música en vinil ya, pues, es un formato, pues, con más de cincuenta años, ¿no? Sí, claro. Es un formato de sesenta años, y entonces, pues, en las plazas se vendían los discos, pero estaban tapados, era muy curioso, porque aparte, este, estaban tapados los discos, no había ahí como para probarlos, ¿no? Yo veía que mi papá los compraba o por la portada, o por algún artista, y, pues, hasta llegar a la casa sabía de qué se trataba ese disco, ¿no? Y si no le gustaba, pues, ni modo, o lo rolaba, o se lo quedaba, pero no sabías de qué trataba el disco. Sí, claro. Porque mucha gente, muchas veces llegaba música a México y había grupos conjuntos que no se conocían, y, este... Y aparte, la, la gandallez natural de los vendedores, ¿no? Digo gandallez en el buen sentido de la palabra, porque, pues, ellos sí conocían su música, ¿no? Y aún así, muchas veces, por ejemplo, cuando se iban a comprar los discos a Tepito, o así, pues, el vendedor era el que se los encajaba, ¿no? Y les decía, ¿sabes qué? Este está bueno, y la verdad es que había discos que, pues, no, al menos, no digo que no estuvieran buenos, sino que quizá para el trabajo como tal del sonidero, pues, no eran tan, no eran tan relevantes, ¿no? Sí. Y se les encajaban los discos, y, y al final de cuentas, pues, lo compraban a ciegas, ¿no? Los discos se compraban a ciegas. Sí, y, pues, así era, porque luego yo, este, acompañaba a mi papá a la plaza, y así, bueno, él, antes de ser sonidero, pues, vendió, este, música de acetato también, este, y, pues, también compró, vendió, y, pues, después se hizo sonidero, su nombre era sonido chambitas, no era duende, y, pues, le pusieron así porque, pues, trabajaba en una fábrica. Como todos sonideros, todos tienen otro, otro, otro trabajo para generar, este, dinerito para, para poder, este, seguir sobreviviendo en el mundo sonidero, ¿no? Pero mi papá, pues, pelaba piña los domingos en las plazas, este, para comprar sus discos de acetato para que le alcanzara. Sí, sí, claro, claro. Entre el gasto, los discos, los niños y todo, pues, sí, ¿no? Entonces, este, pues, los domingos pelaba piñas, cuando llegaba de trabajar, él vendía pan de feria. Mucho tiempo, la familia Mendoza, la familia de mi papá, pues, se mantuvo del pan de feria, los marranitos y cocoles, eran, los marranitos es un pan de, de, este, de, ay, se me fue el nombre, este, un pan muy dulce. Sí, sí, sí. De, de piloncillo. Ajá. Ajá, es un pan de piloncillo, y pues, el horno estaba ahí, en, este, ahí por la pensil, y iba en su bicicleta, mi papá, mi papá se movía todo el tiempo en bicicleta. En bicicleta. Ajá. Tu personaje, tu personaje, tu papá todavía, hasta la, hasta la fecha de hoy. Sí, esa bicicleta duró muchos años, la tuvo mi hermano Ricardo, y tiene, el año pasado se la robaron. Pero ahí también se transportaba Ricardo. Tanta historia. Sí, 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 era una, una, este, bicicleta panadera. Pues, así fue como crecer, entre discos, este, bafles, tornamesas, las luces eran como raras, eran unos estrobos, unas cajitas chiquitas. Sí, sí, sí. Que solo parpadeaban, y unas luces que les llamaba mi papá barredoras, barredoras hacían así. Por eso le llamaban las barredoras, porque solo se movían así. Sí, solo tenían. Ajá. Eran largas y las colgaban, entonces, este, pues, estar entre las luces, o cuando mi papá estaba probando, y los estrobos te lampareaban. Ajá. Fíjate, a mí, a mí nunca me gustaron los estrobos, porque me mareaba. Sí, te marean, te marean bastante. Ajá. Mi papá no tenía barredoras, tenía una redonda. Ajá. Estas que giran como en dos direcciones. Sí, sí. Una de esas. Y tenía unas que les llamaban gusano, o así les decía él, que solo, solo giraban sobre su eje. Sí, fíjate, vamos a mandar saluditos a la gente que está en el chat. Inés de la Cruz, Socorro Potencia Antillana Conde, Berraquito de la Cumbia, Teresa Ceoane, Margaras Cervantes, Manu Pérez, Poliester Cat, Laila Scuri, Fiesta Bacana, a Laurita Perea, a Sonidos de Oro, Elimix, muchas gracias por acompañarnos. Marisol, ese es tu primer acercamiento con la música, ¿no? Nacer, nacer en donde naciste, ¿no? Simplemente. Sí. Muchas veces, muchas veces ni siquiera es que los individuos como tal tengamos, tengamos porque sí, posturas violentas o agresivas, ¿no? Hablando específicamente de las relaciones de género, hablando de los hombres. Muchas veces ni siquiera es eso, ¿no? También lo que sucede otras veces es que es el sistema mismo el que se presta a estas prácticas y a que los hombres perpetuemos estas prácticas de dominación, de poder. En este sentido, es una obviedad, ¿no? Cómo ha evolucionado el papel de la mujer en específico en el ambiente sonidero. Es un espejo de muchas cosas, principalmente, pues, de una sociedad cambiante, ¿no? De una sociedad que se está cuestionando nuevas cosas. Eh, cuando, cuando tú eres pequeña, ¿cuál era ese papel de la mujer en el ambiente sonidero? Pues, este, cuando yo era pequeña, el papel de la mujer en el ambiente sonidero era el papel de la belleza. ¿Por qué? Porque las mujeres solo iban a bailar. Las mujeres eran el atractivo económico. Sí. ¿Por qué? Porque, este, hasta los carteles, ¿no? Y últimamente también se, todavía se usa, pero ya no tanto. Ajá. Mujeres al dos por uno. Claro. Y entonces ya sabían que, que, pues, iban a invitar a sus amigas y ellas no iban a pagar y ellos sí y, este, y en los clubes de baile, ¿no? Entonces había, siempre ha habido clubes de baile, pero unos son muy grandes, hasta con 30 personajes, y entonces, este, pues, imagínate, 10 mujeres, pues, ellas entraban gratis. Vamos, hoy las mujeres son gratis. Y entonces ellas llegaban bien bonitas y elegantes y, pues, ese era como el papel. La mujer, pues, ya estaba dentro del mundo sonidero, porque las esposas se dedicaban a cobrar, a estar en las taquillas. Claro, en la taquilla. En la taquilla, las mujeres se dedicaban a estar en los clubes de baile, en la parte atractiva, en la parte audiovisual, ¿no? Porque, pues, era la parte atractiva. Yo siempre he pensado que el club de baile es la cereza del pastel. Siempre, siempre. Las mujeres son la cereza del pastel en el, los clubs de baile son la cereza del pastel en una tocada sonidera. Siempre son el atractivo visual. Entonces, imagínate cuando los clubs de baile van caracterizados y las mujeres van así bien bonitas, enseñando pierna y todo. Entonces, ese era el papel. Estar en la taquilla, cuidar los aparatos. Que en un sentido específico no tiene nada de malo, ¿no? O sea, hablando en ese sentido no tiene nada de malo. El punto, el punto quizá importante aquí sería que es el único papel reservado a la mujer. No, no había un, no había tantas mujeres haciendo locución. Porque sí había, ya ahí existía Sonido La Socia. Yo no la conocía. Yo tiene como 10 años que me enteré sobre Sonido La Socia. Trece años que yo conocí a Lupita La Cigarrita. Fue de las primeras mujeres que yo conocí como, como sonidera. La morena, ¿no? Haciendo sus timinos en fascinación. Sí, a La Morena, a Lupita La Cigarrita, a Jacqueline Malagón. Fueron las tres primeras mujeres sonideras que yo conocí posteriormente, tres años después conocí la historia de Sonido La Socia. Y después estoy conociendo más historias de mujeres que sí estuvieron ahí frente a un tocadiscos poniendo música. Tal vez no locuteando, pero ya estaban poniendo música, ya estaban poniendo a la gente a bailar. Las mujeres en el sonidero siempre estuvieron presentes, pero siempre estuvieron invisibilizadas. Que es un poco diferente, ¿no? Ahorita seguimos siendo menos del 1%, pero somos más visibles. Somos más visibles. En aquel tiempo no eran visibles. Es en un punto, una cuestión que se tiene que aprovechar ahorita, ¿no? O sea, también usar el papel de mujer como ejercicio empoderante. Ustedes lo hacen muy bien, desde Musas Sonideras. Lo hacen muy bien, que es esta cuestión como de tejer redes, ¿no? Tejer redes entre mujeres y visibilizar a partir de la experiencia femenina, ¿no? Entonces, en ese punto, tomar lo que históricamente ha sido un hándicap, una desventaja, y ahora hacerlo una fortaleza. Así es, porque por ahí saludaste a DJ Inés de la Cruz. Y, por ejemplo, ella tiene... Es esposa de un sonidero, Sonido Alma Latina, ahí en Toluca. Y ella siempre ha estado junto a él poniéndole la música. Ahora ya es un hombre propio. Ahora ya ella es DJ Inés de la Cruz, ya con un nombre. Antes estaba invisible. Así como que era la DJ, pero no aparecía su nombre ni nada. Sí, claro. Ahora ya están las radios locuteando. Ya ella se encarga de... Pero ella era la que le ponía la música a Sonido Alma Latina. Entonces, todo ese acompañamiento, desde ser su esposa, desde disminuir el gasto de la semana para... Para que alcanzara, para... Todo lo que vaya entrando al sonido, ¿no? Y, pues, imagínate. Y todas las mujeres pioneras, por ejemplo, Socorro Potencia Antillana, que tiene 18 años como sonidera. Como sonidera. Wow. Y, aparte, está en la Unión Americana. Es un poco más difícil. O sea, a veces crees que está difícil empatizar con tus paisanos, con los mexicanos y eso. Imagínate en la Unión Americana, donde eres migrante, donde no solo con tus paisanos, sino con todos los latinos, y mostrar esta cultura sonidera a través de una voz femenil, pues, es un doble, triple y cuádruple trabajo. Yo las admiro mucho. Sí, claro. Hablaste ahorita, así como se va dando la plática, voy haciendo algunas anotaciones y luego profundizamos un poquito, ¿no? Hablaste ahorita de que el papel de la mujer era como del atractivo visual, ¿no? Así es. Solamente como un comentario, ya para cerrar esa cuestión. No sé si lo hayas notado, pero ahorita que dijiste eso, la verdad es que yo creo que lo sigue siendo, ¿no? En esa cuestión. No sé si hayas visto como estas portadas de los videos sonideros de YouTube, que es como que a fuerzas, ¿no? Le tienen que grabar las nalgas a la más nalgona que está bailando. Así es. Y a fuerzas le tienen que grabar las nalgas. Lo cual vuelvo a repetir, en una cuestión, únicamente hablando del tema, no tendría nada de malo, porque pues igual estamos luchando contra un montón de prejuicios conservadores, ¿no? En ese sentido no tiene nada de malo. Lo que sí que reproduce prácticas violentas que se han venido utilizando a través de mucho tiempo, y las reproduce ahora con ese fin de jalar público, ¿no? De ganar visitas. Y ahorita que hablabas también de esta sonidera potencia antillana, me dijiste, ¿no? Ajá. En los Estados Unidos, y esa cuestión de interseccionalidad, allá que ya no es únicamente el hándicap que tenga, ¿no? Para figurar en el ambiente sonidero como mujer, sino también otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues ya la... Es que era un tema que yo quería tratar mucho, siempre trato mucho esos temas, de su condición racial, de la condición de vivir quizá en la periferia, o sin tantos recursos, ¿no? Que es algo que quería mucho hablar contigo, porque aquí no solo estamos hablando como de... como de estas relaciones de género, donde te empoderas como mujer porque sí, ¿no? Porque ya es tiempo o porque los tiempos cambian, sino porque es necesario, no solamente en el sentido de las relaciones de género, sino también necesitamos como que poner a discusión un montón de cosas, como esta invisibilización del movimiento sonidero como tal, ¿no? O esta caricaturización que se da mucho últimamente, ¿no? Donde a lo mejor vienen personas como que a retratarnos de una manera pintoresca, o vienen otras personas a querer imitarnos de una manera pintoresca el ejercicio del sonidero como tal, ¿no? Y obviamente pues la cuestión de ser mujer, ¿no? Y a estas dos cosas, lo que te mencionaba, el atractivo visual, la interseccionalidad en los Estados Unidos, donde es todavía más difícil y la cuestión de que tú, ¿qué crees? ¿Tú qué consideras que sea el freno más importante para que las mujeres figuren como sonideras al mismo nivel que los hombres hoy en día? Bueno, pues yo te puedo decir, tengo seis años gestionando y lo que ha frenado es que, pues al principio, yo creo que a todos, ¿no? Hombres y mujeres nos sucede, pero el freno es la economía, porque si en un principio no te pagan, pues no tienes dinero para invertir, para poderte comprar un micrófono, para comprarte unos audífonos, un disco, etcétera. O sea, tienes que tener otro trabajo y ganar bien para que, pues, te alcance, ¿no? Para que hagas tu propio sistema de audio, ¿no? Este, y bueno, pues también cuando te contratan, pues te pagan poco, no te pagan lo mismo, no le pagan lo mismo que solo vaya a cabina, por ejemplo, a los monstruos sonideros como Pancho, Siboney y todos ellos, a nosotras, ¿no? Claro. Este, y entonces, ese es un freno, porque si, si te pagan menos, si no ganas igual, pues te alcanza para el transporte, porque si terminas de madrugada, pues utilizas taxi, y si vives lejos, pues tu pasaje es de 200 en adelante, ¿no? Claro. Te sobra para el otro día y pues si invertiste algo, este, porque se te hizo tarde o algo, este, te queda para hacer la comida del día a lo mejor, ¿no? Porque, pues, muchas de nosotras, pues somos señoras, ¿no? Tenemos hijos y pues todo nuestro trabajo va dedicado y todo lo que gastamos, eso, para comprar algo para la casa o para comer o para la renta, la luz, el agua, algo que, que tenga que trabajar para tus propios hijos, ¿no? Para tu familia, para complementar en la casa, ¿no? Y eso es lo que frena, la economía. Sí, fíjate que, ahorita, esto, esto yo nunca lo, más bien nunca me había detenido a pensarlo como tal, ¿no? El, el trabajo de sonidero, porque en cierto modo lo entiendo de la misma manera, porque, porque así me pasa a mí, ¿no? Con los proyectos que tenemos nosotros, pues la verdad ha sido, bien complicado, ¿no? La cuestión es complicada, pero nunca me había puesto a pensar que el trabajo, la mayoría de sonideros que conozco, pues ya son, o bien son personas que viven en matrimonio, o bien son madres, ¿no? Y entonces se divide, ¿no? Completamente la vida, ¿no? Porque tienes que estar pensando en una cosa más, ¿no? Es como que ponerle el, digamos, el 20% más de empeño adicional, ¿no? De lo, de lo que tendría que ser, ¿no? Porque tienes otras, otras cosas en la cabeza. ¿Tú, tú qué crees que, que sea, ¿cuál crees que es el camino para la dignificación de, de, de esta cuestión económica, de la retribución económica? ¿Cuál crees que es el camino para que el camino sea un poquito más parejo, el piso sea un poquito más parejo, y en esta cuestión económica se pueda, emparejar un poquito más el piso, y, y, y los, los proyectos nuevos, en específico los proyectos de mujeres, porque si es verdad que en esa cuestión, a lo mejor, se, se, se junta, se entrecruza con otras situaciones como, por ejemplo, pues la inseguridad, ¿no? A lo mejor yo como hombre podré tener las mismas dificultades, pero, pero quizá si salgo de un evento a las dos de la mañana, tengo el 80% de las posibilidades, menos de sufrir violencia, que una mujer que sale de, de un evento de tocar a las dos de la mañana, ¿no? Tú, y, y bueno, en ese sentido, pues el, en estas cuestiones del transporte seguro, ¿no? De, de que la retribución económica al menos alcance, bueno, no al menos, ¿no? Alcance para, para que regreses con seguridad a tu casa, y pues aparte la, 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 la cuestión de, de generar una reinversión, ¿no? Para, para el equipo, para la música. ¿Tú cuál crees que es el camino para lograr que esto en, en un determinado plazo se, se pueda mejorar? Si no bien lograr, sí mejorar. Que nos contraten, que nos apoyen. Por ahí alguien decía, ¿y cómo te puedo apoyar? Yendo a nuestros bailes. Cuando yo empiezo con Musas Sonideras, fue para demostrar que la gente estaba dispuesta a pagar un ticket para bailar. Entonces ahí empieza esta parte de la, de dignificar, ¿no? El papel de la mujer, este, en la música. Porque queríamos demostrar que la gente estaba dispuesta a pagar una entrada a un salón, este, por bailar con nosotras. Y entonces de cada boleto que ellos pagaban, pues apoyar era el consumir, el comprar tu boleto, porque de ahí nos toca un peso, ¿no? Posteriormente, pues, nosotras empezamos, pues, a decir, a ver, ya hemos estado siendo solidarias, esto, si voy a tu tocada, pero ponme transporte y ponme un sándwich y ponme una botella de agua, ¿no? Porque a veces ibas a las tocadas y no te daban ni agua, ni agua, inviertes, inviertes en tu pasaje, tu tiempo, y inviertes el tiempo, tiempo desde antes seleccionando tu música, y, pues, llegas al lugar y a veces ni las gracias y ni un vaso de agua, ¿no? Y a veces traes justo lo del pasaje. Entonces, ahora, pues, esa parte de la dignificación es que cuando nos, nos pidan de compas ir a un evento y ser solidarios, yo voy a ser solidaria, nosotras somos solidarias, pero ustedes también sean conscientes y solidarios, ¿no? Con nosotras. Otra de las partes es eso, este, lo que nos está sucediendo o nos estaba sucediendo antes de la pandemia, era esta parte de la recomendación. Si te gusta mi estilo, si te gusta mi música, recomiéndame, ayúdame a hacer ruido, ¿no? Y entonces, al recomendarnos, pues, empieza esta cuestión de cuánto me cobras, ya no es, oye, te invito a mi cumpleaños, pero quiero que toques. Empieza esta parte de cuánto me cobras por ir a tocar a mi cumpleaños, ¿no? Te recomendó mi amiga que fue a tal tocada en la cañita, por ejemplo, ¿no? Y esa es parte de la dignificación. Por ahí tenemos dos eslogans, uno es mujeres apoyando mujeres, últimamente ha sido muy padre, porque las mujeres que tienen espacios nos están invitando a sus lugares, a sus cafeterías, a sus restaurantes, a sus, no sé si están manejando algún lugar para bailar, pues también nos invitan a una entrevista, es parte de la visibilidad, esto que estás haciendo tú también, muchas gracias por el apoyo, porque es parte de nuestra visibilidad, el que volteen a vernos, esto es parte de la dignificación, el que seamos dignas de una entrevista, de que alguien sepa. Claro. Voy a leer algunos comentarios. Mi compadre Regequí, la siguiente semana, parece que el viernes, vamos a estar hablando del Esquen México, para que se den una vuelta por acá, va a estar bien interesante también. Melisa Eriza Vásquez, que te quiere mucho Marisol. Gracias. Viridiana Fuentes, Carolina Mitlán, Eunice Guerrera, Laila Scurri, nos da un comentario bien interesante, esa práctica de exponer a la mujer como objeto sexual, se llama cosificación, le resta a la mujer sus capacidades intelectuales, y fomenta la cultura de la violación, por eso la aportación de musas sonideras, es potente para el ambiente sonidero, quizá muchos, supongo que decía muchos, muchos se sientan hasta agredidos, viendo a las mujeres ocupando espacios, que ellos creen que les pertenece, sí, efectivamente, tradicionalmente el papel del hombre, como el front band de los sonidos, como la cara visible de los sonidos, y ahora, mira, yo siempre he pensado que los derechos no se piden, los derechos se arrebatan, y en esta cuestión creo que es, que sería lo mismo, aquí no es como que pedir el espacio, como que, ay, dame chance, no, 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 aquí es llegar y arrebatar lo que, lo que, lo que por derecho y por trabajo, se gana, en ese caso, pues creo que la, la aportación de las mujeres como front band, en el ambiente sonidero, no es algo que deban de pedir, ¿no?, por, así que por las buenas, ¿no?, de una manera sumisa, es algo que se tiene que arrebatar, y, pues los que se sientan agredidos, pues perdón, ¿no?, fíjate, fíjate, hay un video de, de sonido Kiss, de, de este señor que, que toca sobre todo como que música colombiana, pero editada, donde, donde daba, daba, empezando una canción, entiendo que quizá no lo hizo como que, de, de una forma dolosa, ¿no?, pero al fin y al cabo es lo que te decía, pues terminas reproduciendo actitudes, ¿no?, y, y él, y él se atrevió a decir, o sea, en, en un baile sonidero, porque el sonido lleno es súper taquillero, ¿no?, sonido Kiss, y, y en uno de sus videos que tenía chingos de visitas en YouTube, eh, hablaba de una, de una canción como donde una mujer es infiel, ¿no?, donde una mujer es infiel, y él gritaba perra, ¿no?, y a mí se me quedó muy grabado eso, ¿no?, se me quedó así como que, como que estas cuestiones, este, son las que se tienen que erradicar, ¿no?, desde, hablando del papel de, de los hombres, específicamente desde la locución, o desde el front band, este, porque es, es algo súper agresivo, ¿no?, es algo que, que, bueno, también hay, hay gente que, que es como que súper consciente, no sé, por ejemplo, el, el señor Pedro Perea, ¿no?, que es como, como una persona súper educada, que es una persona súper, súper consciente de, de un montón de cosas, quizás sin analizarlo tanto, pero súper consciente de un montón de cosas, ¿no?, pero así como está Pedro, a lo mejor está este señor de Kiss, de sonido Chris, ¿no?, que, que se atreve a decir como que esas cosas, en un baile donde seguramente metió, tres mil, cuatro mil personas, ¿no?, entonces, este, es la reproducción de discursos, que, pues, bueno, ¿no?, es como que, hablando de, de ese tema, de, de, lo que, bueno, no solo es él, ¿no?, hay otros aquí, en la Ciudad de México, también hay varios, sonideros, que, pues, reproducen, este, lenguajes, y actitudes súper agresivas, ¿no?, súper violentas, sobre todo, hablando de esta hipermasculinidad, y todo, otra cosa de, acerca del comentario de Laila, es, este, que sí, efectivamente, ¿no?, quizá ahora, quizá ahora ya no, ya no se preste tanto a eso, pero, sí podemos ver, o podemos recordar, hace un par de años, pues, sonideros, diciendo que no iban a tocar, ¿no?, si tocaba, una mujer ahí, yo me sé dos, tres anécdotas, no quiero, mencionar con quiénes, ni de ningún lado, ni del otro, porque, pues, me parece que estaría violando, pues, la confianza que me dieron al contarme, ¿no?, pero. No, sí, y eso, es abierto, aunque, sí, muchas, muchas veces fue así, si toca a ella, y fue hasta entre mujeres, ha sido hasta entre mujeres, o sea, no solo, no solo de hombres a mujeres, pero si, si toca a una mujer, yo no toco, yo no toco, ¿no?, y, ajá, y si toca a ella, no toco yo, y cosas así, ¿no?, actitudes machistas, y pues es donde de repente sentías feo, y bueno, pues ya que toque, ¿no?, él es el famoso, él es el del cartel, ¿no?, por él entraron, y ya muchas veces te conformabas con, con haber estado en el cartel, aunque no tocaras, ¿no?, y esa fue una de las cosas que también, pues, no nos llevó a generar, pues, dinero ni público, pero como dices tú, empezamos a arrebatar, arrebatar nuestro espacio, ¿no?, a decir, pues nadie nace sabiendo, pero todos estamos queriendo, ¿no?, y nosotras también que queremos aprender, queremos estar, tenemos nuestro público, tenemos nuestros seguidores, ya hemos hecho bastante trabajo, somos 34 mujeres sonideras dentro de Musas Sonideras, entre México y Estados Unidos, nos representa una Musa Sonidera en Texas, una Musa Sonidera en San Luis Potosí, una Musa Sonidera en Los Ángeles, como es Chica Espacio, en Chicago, Socorro Potencia Antillana, y DJ Sirena, este, en San Diego, California, está Sonido Yaré, esta mujer que salpica salsa, y pues está en Pachuca Hidalgo Sonido Caminsky, y así en Azcapotzalco Elifania, y cada quien tiene su estilo, sus seguidores, sus, sus, ¿cómo te diré?, pues es que no son enemigos, no son los que te echan otras porras, ¿no?, como cuando te dicen, estás transmitiendo, y te dicen, mejor vete a lavar trastes, por ahí estaba leyendo un comentario de ayer, de cuando él cita, estaba transmitiendo, y ella dijo, muy linda, yo ya lavé los trastes, yo ya lavé mis trastes, yo ya lavé mis trastes, por eso estoy aquí transmitiendo, poniéndoles música, poniéndolos a gozar, así es que bailamos, papi, y tiene una actitud súper padre, súper amorosa, con todos, o sea, y eso, esa es la actitud, en realidad, y pues sí, siempre vas a encontrarte con alguien que, que te ponga el pie, ¿no?, que diga, ella no, o, ¿quién es ella?, ¿qué trayectoria tiene?, ella que sabe, ¿no?, pero, pues, nadie nace sabiendo, yo creo que ni el más famoso, nació sabiendo poniendo, poner un cable, ni, ni mucho menos, ¿verdad?, sobre la trayectoria, te vas haciendo, de todo, tanto de fans, equipo, seguidores, este, antiseguidores, este, de todo te vas haciendo, y tu trayectoria empieza, las primeras 24 horas, en que te animaste, a pisar un escenario, porque, esa primera vez, jamás, jamás, en la vida, se te olvida, jamás, y si lograste una trayectoria, de 40 años, 50 años, imagínate, porque muchos, nos quedamos en el camino, hacemos un año, y desaparecemos, hacemos 10 años, y desaparecemos, oye, y el sonido, que tocaba en tal colonia, y eso, y te acuerdas, y era bien bueno, no, no, pues, quién sabe, no, y a veces ya está, se acuerdan del nombre sonidero, pero, después, este, pues, solamente quedas en el recuerdo, no, existió, existía, pero, pues, ya no siguió, ya no persistió, ya no aguantó, no, lo rudo que es estar dentro del sonidero, estar en la calle, levantar cables miados, que te dejen, que no te dejen tocar, que te tengas que meter a un salón a tocar, que tengas que salir, que ya no te den permisos, que, este, que te agredan, porque eres mujer, porque eres pequeño, porque eres un sonidero sin sonido, de las mujeres te puedo decir que aproximadamente 10, tienen equipo de audio, una de ellas es Sonido Kaminsky, allá en Pachuca, Natalie en Toluca, la bonita en Pachuca, este, las chicas que están en la Unión Americana, qué bonitas cabinas tienen, qué bonito equipo. Ahorita que hablas de, de todos, como, de todas, como personas, como personas, y como seres individuales, que yo quería preguntarte eso, era una de las cosas que te quería preguntarte, ¿cómo, cómo, cómo, cómo funciona esa colaboración dentro de las musas sonideras? O sea, ¿cómo funciona esta cuestión? ¿Cómo trabajan a veces en individual? ¿Cómo trabajan quizá a veces en, no sé, este es como que estoy sacando todo. ¿Cómo trabajan en individual? ¿Cómo trabajan en colectivo? ¿Cómo están sus relaciones como que con otras personas que quizá no están dentro del colectivo? ¿No son sonideras? Por ejemplo, aquí mencionan a Fabiola Alatriste y a la China de Otumba, pero, pero que están como que en cierto modo apoyando. ¿Cómo se, cómo, cómo se hacen como que estas relaciones con, con personas, por ejemplo, con mujeres, por ejemplo, de la Unión Americana? ¿Y cómo, cómo impacta de ellas el trabajo acá? ¿Cómo le hacen para ver quién, quién, cuando, cuando tocan ustedes, como que quién va al cartel, como que quién entra en esa cuestión? ¿Cómo, cómo funciona desde adentro musas sonideras? Para trabajar en colectivo requieres trabajar de manera individual. Todas somos, este, todas somos un proyecto individual. cada quien trabaja su propio proyecto, por ejemplo, este, Elsa Miriam Escobar, ella es chica espacio, y ella antes de trabajar en colectivo, pues ha trabajado su propio proyecto, que es Elsa Miriam Escobar, la chica espacio, dinastía jurado, sonido gaviota, antes de ser colectivo, musas sonideras, pues fue este, ese proyecto individual, sonido gaviota, sonido yaré, todas son su proyecto individual, y después, generar este colectivo, ¿cómo, cómo trabajamos en colectivo? Solamente levantando el estandarte de musas sonideras desde el corazón, porque estamos unidas a la distancia, no nos podemos juntar, pocas veces nos podemos juntar, se han hecho tocadas, por ejemplo, de musas sonideras, en Chicago, se ha juntado DJ Sirena, Socorro Potencia Antillana, y sonido yaré, se han juntado en Los Ángeles, sonido yaré, y este, y sonido chica espacio, y entonces así, ahí se hace esta presencia, esta es la presencia de las musas sonideras, cuando hay dos voces o más, haciendo la fiesta, cuando estamos aquí en México, cuando celebramos los aniversarios de musas sonideras, o de alguna de nosotras, y pues entre nosotras nos invitamos a tocar, y así, o sea, cuando nos contratan, y vamos a un lugar específico, y queremos dar a conocer a la sonidera local, pues sí, sí somos nosotras, pero también está la sonidera de San Luis Potosí, si es que vamos a tocar en San Luis, o si tocamos en Pachuca, sí somos nosotras, pero queremos que conozcas a la local de Pachuca, sí somos nosotras, pero queremos que conozcas a la sonidera local de Toluca, por ejemplo, cuando fuimos a la UAE, este, allá en Toluca, pues este, nos conocían a nosotras, a Elifania, Sol Salsita, este, a la reina Rumba, que es una sonidera transgénero, este, y a mí, pero no conocían a Nathalie, entonces le digo, pues sí vamos nosotras, pero también quiero que conozcas a Sonido Nathalie, quiero que sepas que ella es maestra, y que los fines de semana pone a la gente a bailar, les manda sus saludos y todo, pero es maestra de primaria, ¿no? Y este, todos tenemos otras actividades, pero esta es nuestra forma de, de trabajar en colectivo, y cuando se presenta algún proyecto emocionante, pues esta, es esta manera de, tenemos ese eslogan de, si ven a una, ven a todas. Claro. Porque ahorita es, me estás entrevistando a mí, pero ellas están presentes, mandando saludos, es su manera de estar presentes en esta entrevista, nos están viendo de Chicago, de Los Ángeles, de San Diego, de Otumba, de Xochimilco, mencionabas a, cómo es esta relación con otras mujeres que, que se convierten en nuestras seguidoras, ¿no? O, o en personas que nos apoyan, Fabiola, la triste y la china de Otumba, son grandes promotoras de la, de los bailes sin violencia, cómo lo promueven grabándonos, invirtiéndole a su celular, para transmitir en vivo, nadie les paga, no, y, y sin embargo, ellas están alrededor grabando, que no hay una pelea, que la gente está bailando, que nosotras estamos tocando, y lo suben a sus redes sociales, este, es, no sé, trabajando en conjunto, pues hemos, hemos trabajado con otros colectivos, así, este, poniendo música, mientras están pintando un mural, mientras se está pidiendo justicia, mientras, este, para otras mujeres, ¿no? O sea, ha sido unirte a otras luchas, y, y que entre mujeres nos, nos podamos ver, nos podamos apoyar, como lo dije en un principio, ¿cómo te, cómo nos pueden apoyar? Bailando nuestra música, yendo a nuestros bailes, recomendándonos, si es que les gusta nuestro trabajo. Claro, fíjate, ahorita hablabas de, este, la renovación, de, de una feminista transgénero, de una solidaridad transgénero, ¿no? Ajá. Esto me lleva al, al concepto de, a uno de los conceptos, de uno de sus eslogans, que es, corrigen el sistema, hasta que la sororidad se haga costumbre. Así es. Fíjate que hay, que hay un concepto de, de una filósofa, me parece que, brasileña, que se llama, Vilma Piedade, que, que es el concepto de, doloridad, que es como, digamos, un, un concepto relativamente nuevo, para, para una sororidad, en específico, racializada, antirracista, anticolonial, ¿no? Que no solo, usa este, como que, concepto del feminismo radical, del concepto universalista, de feminidad, o de mujer, ¿no? Donde, donde se equipara, pues, a la, a las mujeres, pues, al, al nivel de, de las feministas de la academia, ¿no? Así. A las feministas históricamente, privilegiadas de la academia, ¿no? Eh, sino que, sino que, las, las, congrega en una categoría, no, no nueva, porque, pues, es algo que siempre ha existido, pero, pero sí nueva en el término, eh, desde las periferias, desde la racialidad, es algo que, que a mí me parece como que, está muy, muy, muy presente, en el ambiente sonidero, ¿no? Al fin de cuentas, venimos, eh, de la periferia, de la periferia geográfica, geográfica, una gran mayoría, eh, hablando desde cuestiones como de, de Toluca, de Catepec, nosotros acá en Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, pero incluso dentro de la ciudad, desde ambientes periferizados, ¿no? Hablando, pues, históricamente del Peñón de los Baños, de, de Tepito, de Tacuba, de Azcapotzalco, este, ¿qué, ¿qué piensas tú acerca de, 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 de todas estas cuestiones específicas, hablando principalmente desde el, obviamente desde, desde tu opinión como mujer, y desde la opinión de tu trabajo como mujer, pero de estas cuestiones específicas como, como los géneros no binarios, como la clase social, como la racialidad, eh, eso en general, y también te quería preguntar, eh, sobre, sobre esta, pues, aceptación histórica que sí hay hacia, con sus cuestiones específicas, ¿no? Pero que sí hay, por ejemplo, hacia, hacia, hacia los gays, o los transexuales, o los travestis, dentro del ambiente sonidero. ¿Cuál es tu idea de todo este universo? Pues, dentro del ambiente sonidero, ellos siempre han sido las cerezas del pastel. Escribí sobre ellos, y siempre lo platico, porque les parece muy chistoso, pero, creo que dentro del ambiente sonidero, esa parte de, no sé, ya en un baile no existe esa parte de discriminar a, a gays y todo eso, porque son nuestras cerezas del pastel. Y, cuando llegan, siempre los mencionamos, y, y pues a ellos les, pues, no sé, en el ambiente sonidero se les llama, la gente del tercer sexo, ¿no? Y siempre llegan, y ya llegó la gente del tercer sexo, incluso, incluso antes de que existieran como que todas estas categorías desde la academia, o desde la sociología, tratando de, de generarles una etiqueta, ¿no? O sea, se les llama así en el ambiente sonidero desde hace décadas. Sí. Algo bien interesante. Sí. Y, y que además son el espectáculo de la tocada, que lleguen y no, pues se arma la rueda bien bonito, son el espectáculo, son los que bailan, los que atraen, porque a una tocada vas a bailar, a ver, y a oír, y a callar. Nada es cierto. Este, ¿no? Son muchas expresiones dentro del ambiente sonidero, y yo creo que ya dentro del baile todo eso no sé, no existe, porque se, se juntan blancos, se juntan morenos, se juntan mujeres, hombres, y la gente del tercer sexo, y nos juntamos todos para bailar y gozar, ¿no? Esta parte de la sororidad, por ejemplo, no es que ya seamos sororarias, ¿no? El eslogan está bien dicho, hasta que se haga costumbre, hasta que dejemos de vernos en ese aspecto de competitividad, sino que nos apoyemos unas a otras. Este, esta parte me la preguntaban, que por qué no era purista, por qué si éramos musas sonideras, por qué no éramos puras mujeres, por qué había una lesbiana, y por qué había un transgénero, ¿no? Entonces yo contesté que eran las mil maneras de ser mujer, ¿sabes? porque somos tan atractivas, que somos capaces de atraer a otra mujer, y somos tan interesantes, que un hombre quiere ser como nosotras. Claro, me encanta, me encanta eso que acabas de decir, ¿no? Está precisamente, creo que es, este, hasta lo voy a anotar, lo voy a anotar para acá, mil maneras de ser mujer. Sí, y nos hicieron una entrevista, y de hecho un mini documental, al cual le pusieron así, mil maneras de ser mujer, y estuvo un mes, en el, en el Centro Cultural España, este, mil maneras se llamó, no se llamó mil maneras de ser mujer, se llamó mil maneras, y entrevistaron justo a, sonido diversidad, este, saludos para sonido diversidad, este, y a, este, y entrevistaron, y de hecho ella fue quien tocó, esta, la reina rumba, sonido, esta Abigail Sánchez Puebla, porque además estaba muy contenta, porque en esos días, este, oficialmente ella ya tenía su credencial de lector, con su nombre, Abigail Sánchez Puebla, ya tenía su nombre femenino, y estaba muy feliz por esos días, y este, y ella fue quien tocó ahí en Centro Cultural España, y fuimos otras compañeras a apoyar, a bailar, a aplaudir, y todo. me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el concepto, como tal, es una posición súper interseccional, es una posición súper libertaria, me quedo como que, como que mucho con eso, creo que en las discusiones que, que se están abriendo a, a nivel global, acerca de, de diversas posiciones, en estas cuestiones de las relaciones de género, creo que efectivamente, a un montón de gente, pues no le va a gustar, no hablabas tú eso de, del purismo, no, pero también creo que es como, crees como que, súper necesario, tener como que todas esas, estas posiciones de, de la gente históricamente oprimida, y porque al fin de cuentas, es como una manera de, de empezar a cambiar las cosas, empezar a cambiar las cosas, vamos a leer comentarios, y a mandar saluditos, porque ya se nos están juntando, desde, ya no me acuerdo, ni dónde me quedé, producciones, Jovita de Texcoco, y fiesta bacana, para Sonido Yare, que ya llegó hace ratito, Gaby de la Guerrero, Viridiana Fuentes, para Gatúbela Maribel Ballesteros, mucha gente apoyándote Marisol, que bueno, es una, es una unión de trabajos sonideras, páginas, grupos, desde atrás de una pantalla, una página es un apoyo, para una sonidera, distribuir y apoyar su trabajo, empeño y esfuerzo, Musa Sonideras, no nos trabaja, dice, esto nos dice a Elimix, Gatúbela Maribel, Musa Sonideras, no nada más trabajamos, para nuestro beneficio propio, también buscamos, que el ambiente sonidero, sea considerado parte, de una cultura, entre muchas otras cosas, más claro, hay mucha gente, ahora trabajando en post, a mí me parece, no sé qué tanto será, ceder, ante las agendas liberales, pero me parece, muy importante, que todas las personas, que estamos haciendo, trabajo cultural, o promotoría cultural, alrededor del ambiente sonidero, tengamos en la mira, la categoría de patrimonio cultural, intangible, creo que es como que importante, que nos unamos en post de eso, porque, creo que en ese momento, vamos a, a dejar de sufrir, pues los, muchos discrímenes, que estamos sufriendo, hoy en día, creo que en el momento, en el que se alcance, esa categoría, vamos a tener, más posibilidades, de, de luchar contra esas cosas, aunque también, creo que hay que, ser cuidadosos, en el aspecto, pues de no caer, en un blanqueamiento, y en una despolitización, hay muchos que dicen, que, que el baile sonidero, no es político, yo estoy en total desacuerdo, todo es política, el cuerpo es política, en ese sentido, pues, un baile en la Mercedes, una de las cosas, más políticas, que hay en, en este país, no hay más transgresoras, aparte, bueno, la muchacha de los ojos tristes, por repetir el concepto, y de quienes, por favor, supongo que se refiero, refiere al concepto, de doloridad, que es este, como que, un, un concepto, donde, es una sororidad, pero racializada, antirracista, y anticolonial, y es de una filósofa, me parece, me parece, por si me equivoco, no, 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 me la hagan de tos, que es una filósofa brasileña, que se llama Vilma Piedade, para, ah, Sony Club TV, la gente de Ixtapaluca, hace rato, por ahí pasó su saludo, no lo vi, para, para Sensación Master Xochimilco, gracias Master, por escucharnos, Viridiana Fuentes, somos mujeres haciendo ruido, alzamos la voz desde nuestra tenchera, y no nos callamos, no nos callamos, y nunca nos cayeran, efectivamente, no, esta cuestión que hablamos de, de arrebatar, arrebatar, la chica maravilla, Marisol eres una chingona, dice Valeria Tapia, Alma Grande Correa, las mujeres están conviando al mundo, chica sensación Hidalgo, gracias Marisol Navarro Rosco, así es, no, problemas, por realidad, hasta que se haga costumbre, entre mujeres, y mujeres apoyando a mujeres, David Ila Guerrero, Fernando Monroy, Elimix, un montón de gente, un montón de gente, Laila Scurri, me llamo Carlos, Carlos Ledesma, de los melómanos de la costa, esperemos que nos siga, vamos a procurar haciendo, a procurar seguir haciendo muchas cosas, desde la perspectiva de Marisol, ¿qué va a pasar con los sonideros en esta nueva normalidad? Contéstala Marisol. ¿Cómo? Desde la perspectiva de Marisol, ¿qué va a pasar con los sonideros en esta nueva normalidad? ¿Qué va a pasar? Pues transformarnos, va a pasar una transformación, porque, pues ya se está viendo, están las fiestas virtuales, esta parte de las transmisiones, no vamos a desaparecer, como lo dijo, ¿Qué va a pasar con los sonideros en esta nueva normalidad? ¿Qué va a pasar con los sonideros en esta nueva normalidad? ¿Qué va a pasar con los sonideros en esta nueva normalidad? Estoy, me parece que estamos teniendo problemas, un poquito con la señal de Marisol. Marisol, ¿me escuchas? Hasta luego, sí, yo te escucho, perfecto. Sí, creo que, medio se va de repente. Ajá, como que te cortaste un poquito, nos quedamos en, en esta cuestión de las transmisiones y todo eso. Sí, pues nos vamos a transformar, nos vamos a hacer fiestas virtuales, yo creo, pero no vamos a desaparecer. Existimos porque resistimos, y entonces siempre va a ser el movimiento sonidero de quien lo trabaje, y aquí vamos a estar los que lo sigamos trabajando, no nos vamos a extinguir. Yo creo que esto que le pasa al ambiente sonidero, pues no nada más a nosotros, en este momento, le está pasando a los cantantes, a los artistas de teatro, a los artistas de cine, a los artistas de televisión, entonces pues desaparece quien no persiste. Y creo que el movimiento sonidero es muy persistente. Claro, claro. Como gente de barrio aferrada, aferrada y aferrada. Yo hablaba, fíjate, hablando en específico del ambiente sonidero, en otras de las entrevistas que teníamos hablamos como que de la música en su formato digital, ¿no? Y ahora de esta cuestión, pues de que cada vez más gente tiene acceso, de que pasaba algo que, fíjate que pasó, por ejemplo, con los fotógrafos, ¿no? Que es una especie en peligro de extinción, al menos los profesionales, pues sí se quedaron, ¿no? Pero toda esta cuestión de los fotógrafos de eventos sociales, y eso prácticamente desapareció su profesión, ¿no? Se las comió la tecnología, se las comió el celular, ¿no? A los sonideros nos pudo pasar lo mismo, y sin embargo no ha pasado, ¿no? Eso quiere decir que ofrecemos algo más que lo que te ofrece la música en una bocina, ¿no? O sea, es como que una experiencia completa, ¿no? Y hablando de eso, Márgara Cervantes nos comenta, el barrio es la familia, tejer redes colectivas entre nosotras, nosotros es alimentarnos como seres humanos, el baile nos ayuda a romper con el ritmo cotidiano de una civilización que nos hace parecer una realidad donde deberíamos luchar por ser. Y hablando de eso, ¿no? Sobre todo de esto que habla al principio, el barrio es la familia, ¿no? Y eso es lo que se ofrece, ¿no? Como que una experiencia de... Una experiencia humanitaria. Porque por ahí dicen, si Mahoma, no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma, ¿no? Entonces, si tú no vas al barrio, el barrio llega a ti, ¿no? Últimamente se estaba haciendo esta fusión. Para mí era como un sueño que las mujeres nos pudiéramos fusionar, las DJs y las sonideras. Cuando yo llego a mujeres vinileras, se da ese sueño, ¿no? Claro. Esta fusión de las DJs y las sonideras. Queriendo o sin querer, llegué con ellas y se da esta fusión, ¿no? Y esa aceptación tan chida. Claro. De, ah, qué chido, tenemos sonideras en nuestro colectivo, ¿no? Y, este, yo estoy muy agradecida con cada una de las mujeres vinileras, con Jennifer, que fue quien hizo esa convocatoria y, pues, llegamos y, pues, fue una forma de que el barrio llegara a otros espacios, ¿no? A la Condesa, a la Narvártela, así a otros espacios y que conocieran el movimiento sonidero a través de musas sonideras. Y tal como es, ¿no? Porque, porque a veces está, pues, mucho esa cuestión, ya lo había comentado hace rato, que es como, como, como a veces sí conocen la experiencia, pero a través de una caricaturización de la misma, ¿no? Y, y en esta cuestión, no, ¿no? O sea, qué mejor que llevar un mensaje o una idea o un concepto de la manera tal cual es, ¿no? O sea, nosotros, al fin de cuentas, no somos gente representándonos a nosotros mismos, ¿no? O sea, tenemos como que, como que nuestra experiencia nos define, ¿no? Entonces, esa cuestión de que, de que se conozca en otros ámbitos, en este caso específico, pues, en otros ámbitos geográficos, pero también desde la academia, por ejemplo, ¿no? Sí, ha sido muy bonito tener esa experiencia, que los académicos se estén acercando a musas sonideras. Muchas de nosotras no fuimos a la universidad, ¿no? Pero estamos tocando en ellas, estamos tocando en la UNAM, en la UAM, en la UACM, en los DSH, muchas gracias a todos los que están ahí en proyectos culturales de las escuelas y que nos invitan, que nos invitan a las mercaditas de la UNAM y este, y que podamos amenizar y generar el baile, porque al final del día el baile es cultura, el baile es ese, ese desestrés, esa forma de sacudir, cuando transmitimos de repente hasta se nos sale, vamos a sacudir el coronavirus, ¿no? A través de la cumbia, a través del baile, a través de, de todo esto, entonces es esa parte de sacudir el estrés, nuevas formas de manifestarte a través del baile, ¿no? O sea, hemos participado en manifestaciones para hacer bailar a la gente, y cómo te manifiestas, moviendo el cuerpo, moviendo energías, no solo emitiendo protestas, protestas, porque estamos acostumbrados a manifestarnos encabronados, tristes, y un montón de cosas, ¿no? Y les parece tan raro cuando te manifiestas bailando, cuando te manifiestas con cumbia, con salsa, con perreo, y con todas estas, estas partes de tu cuerpo, moviéndolos a un ritmo y a una voz, ¿no? Porque, pues, el sonidero es eso también, la voz, los saludos, esa, esa manera de hacer partícipes a los presentes, cuando llega un club de baile y los anuncias, y ya llegó Club Venezuela, o ya llegó este, la China de Otumba, ¿no? O sea, estamos haciendo saber que desde lejos nos están siguiendo, nos fueron a ver. Es una manera de presumir a tus amigos que están presentes, apoyándote, ahí como en este momento que se encuentran todas las musas sonideras, este, sonido Cataleya, sonido Yarechica, Espacio, este, Inés de la Cruz, este, Fabiola la Triste, la China de Otumba, y toda, Sol Salsita, la Chaparrita del Sabor, que es con la que más he estado trabajando últimamente, con Sol Salsita, con Elifania, son las que me acompañan, hay apaga, no hay apaga, de madrugada, este, bajo el sol, porque hay veces que nos toca tocar en un lugar que no hay ni lona, ni sombra, ni nada, ¿no? Y ya terminamos hechas bicolores, y, pues, musas sonideras es eso, resistencia, existimos porque resistimos. Claro, fíjate, ahorita hablas como dos cosas bien importantes, una, nada más para mencionarlo así como tal, que es el cuerpo físico y esta ritualidad de la protesta, ¿no? En específico es una opinión mía, yo creo que el ambiente sonidero tiene décadas siendo un movimiento de protesta, y muchas veces sin darse cuenta, ¿no? Y no necesitan, ¿eh? Como que estar politizando desde el micrófono no es necesario, ¿no? El cuerpo físico como tal y el ejercicio de ritualidad como tal, el hecho de existir como tal en el cuerpo físico, pues representa esta cuestión de protesta, ¿no? Eso para mencionar el punto, y la otra cosa que mencionabas que yo te quería preguntar, ahorita que hablabas como de esta cuestión de estar tocando en las escuelas y todo, platícame de la cuestión de estar tocando en el reclusorio. Pues, han sido dos experiencias diferentes, tres, cuatro, yo creo, porque hemos tocado en el reclusorio varonil, y entonces se les hace como raro ver mujeres, ¿no? Hay gente que ha estado encerrada por muchos años y no sabía que las mujeres sonideras existían, ¿no? Su primera reacción es chiflarte así de, este, un fiu-fiu, ¿no? No me sale el chiflido. Sí, y empezar a mandarte saludos, mándanos un beso, cosas así, ¿no? Son sus primeras reacciones, ¿no? Hemos tocado en el reclusorio femenil con visita y sin visita, esas dos experiencias son muy diferentes. Cuando está la visita, pues, este, y cuando hay un, un, no quiero decir que no hemos tocado únicamente para mujeres, pero, pero dentro del reclusorio es bien diferente, ¿no? Porque al principio te quedas así como, ¿cómo las voy a hacer bailar entre ellas? ¿Qué les voy a poner? ¿Cómo voy a hacer que gocen esta música? Y entonces cuando llegas, ellas mismas te sugieren qué poner. Cuando llegas y me mandas mi saludo, este, ponte unas guarachitas acá movidonas y te empiezan a sugerir o a pedir. Eso te facilita mucho tu chamba. Claro. Cuando el público hace sus peticiones y bajo sus mismos recuerdos, este, hace, hace peticiones de salsas, este, como el reo ausente y esa es una, una clásica que no te debe de faltar en los reclusorios y, y un, y otras salsas, ¿no? Que, no sé, salsas de, de desamor, este, o de mucho amor, o dedicadas a la mamá, este, a la familia, este, no sé, la música te transporta en el tiempo y en sentimiento. Sí, claro, ¿no? Hablando como de, de su experiencia personal, al fin y al cabo, ¿no? Sí. La música, la música siempre ha sido, este, perdón, ha sido siempre como que, eh, un, 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 una cuestión que, que te lleva, ¿no? A un momento específico de tu vida, ¿no? O sea, eso se resume siempre. Es un eco de sentimientos. La música es un eco de sentimientos. Sí. Marisol, platícame de, yo no soy guapo. Bueno, ¿qué te puedo platicar? Es un documental súper recomendable, desde La Resistencia, porque te puedo decir que cuando yo comencé a documentar con el colectivo, este, el proyecto sonidero, pues las fiestas en la Mercedes estaban en su apogeo y, pues, veías a más de 200 equipos de audio sonando y te volteabas, en un oído te sonaba una cumbia y en el otro oído la salsa y de frente veías bailando merengue y por atrás sentías el boom, boom de otro ritmo, ¿no? O sea, porque todos estaban sonando al mismo tiempo. Todos estaban sonando al mismo tiempo. Y era esa capacidad de acomodar sus aparatos a modo de que en tu espacio solamente te oyeras tú y no entrara la música de tu compañero de la izquierda, de la derecha, de enfrente o de atrás. ¿Qué magos son los sonideros, la verdad? Es que es una magia enorme, esa forma de acomodar los, este, pues los pilares del audio y las luces y todo, que entre bajar la luz, ¿no? Y sin que hagas un corto y todo eso. Imagínate ahí toda la gente, este, usando luz, unos con equipos más grandes, otros con equipos más chicos. Entonces, después viene, después viene esta documentación de los bailes ya negados en la Mercedes y en Tepito, ¿no? Y entonces, yo no soy guapo, es esa parte de la resistencia donde, pues, empiezan a ser negados los bailes. Donde, pues, pues, de repente llegas a la Mercedes y todo ese festejo en grande, pues, ya no está. Ver los altares vacíos, los mariachis con ecos, y a mí se me hizo muy interesante esta grabación que hizo Joyce García, porque, pues, nada fue planeado, ¿no? Nada fue planeado. Ella quería grabar los bailes de la Mercedes y de Tepito, y llegó justo en el momento en que habían sido negados. Habían sido anulados porque entraban nuevos sistemas de transporte, como es el Metrobús, y, pues, ya no se podía usar circunvalación para que tocara el cóndor, para que tocaran todos esos sonidos monstruos que traen un mega espectáculo de aparatos, luces, y hasta clubes de baile en la tarima para darles ese espectáculo audiovisual a sus seguidores, ¿no? Entonces, ya no se podía. Y grabar a estos dos personajes, como son mi papá y Lupita la cigarrita, que se estaban aferrando a defender los bailes del barrio. Sí. Se me hace muy interesante toda su chambota que hizo, porque además fue una grabación larga, de cinco años. Estar investigando, ir de baile en baile, de madrugada, de tarde, ver cómo bajaban los aparatos, los subían. Solo ella sabe la cantidad de material que tiene, porque todo lo resumió a dos horas, pero, pues, es inimaginable todo lo que Joyce García grabó, vivió, sintió, vibró. Y, pues, yo no soy guapo, la verdad es una grabación de resistencia del sonidero, donde esas voces dicen, no nos vamos a extinguir, nos están negando los permisos, pero, aquí estoy, voy a seguir haciendo fiestas, de la manera que sea, porque, por ejemplo, esos sonideros, ahí aparece sonido La Changa, este, El Padrino, este, Pato, que son pioneros, o sea, y que empezaron en las calles, empezaron en las vecindades, después ya no cabían, se salieron a las calles, se prohibieron los permisos, este, se metieron a los salones, se salieron de los salones, regresaron a las calles, a las pistas, a los parques, después otra vez los quitaron de los parques, y otra vez a los salones, y ahora las pantallas, ¿no? Estamos mutando, cambiando, transformándonos, pero no desapareciendo. Sí, a mí me parece bien interesante esta cuestión de, de, pues, de cómo permanecer, ¿no? De la vigencia, sobre todo, del limite sonidero, me parece que efectivamente, ¿no? Hay muchas expresiones, en este caso sí culturales, pero muchas expresiones de vida, de los cuerpos periferizados, de los cuerpos marginalizados, que no cuadran con el concepto de ciudad, con el concepto blanco de ciudad que nos quieren vender, ¿no? Exacto. Hablando en específico de la zona de La Merced, de la zona del centro histórico, pues, esta inversión de, de, de las empresas de Carlos Slim, a través de Grupo Carso para, para la remodelación del espacio público, ¿no? Son las primeras que chocan con, con, con la concepción de la vida en el barrio, ¿no? Ha pasado, que bueno, a últimas, pues, uno sigue, sigue utilizando, yo, yo tengo una, una posición bien clara acerca de, de este tipo de cosas, porque voy a hablar acerca de Regina en, en específico, ¿no? En, en Regina, pues, sucedió primero un, un desalojo, eh, violento de cualquier manera, ¿no? De, de, de las, de las personas que vivían en, en, en ese espacio, en ese espacio, con el fin, supuestamente, de revalorizar el centro histórico, pero terminas, pues, haciendo un, 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 este, un, una, una cuestión de gentrificación horrible, ¿no? Eh, ahora, quizá muchos hemos pisado como que esos espacios de, de muchas formas, pero yo siempre he pensado que es como que aquí debes de tomar el dinero y, y al fin de cuentas, este, pues, seguir haciendo, eh, trabajo cultural, ese sí para el barrio, ¿no? Para la gente. Creo que no, que el, el, ambiente sonidero en específico, pues, no cuadra con el concepto de ciudad, que, que, que está en el plan mismo de la, de la ciudad, ¿no? En ese caso, pues, por ejemplo, nosotros, yo y los melómanos, los melómanos de la costa, que, que, que como colectivo, pues, quisimos hacer una experiencia periferizada, ¿no? O sea, somos gente de Catepec, Valle de Chalco, Ixtapaluca, este, ¿cómo se llama? Bueno, de, de lugares así, completamente de la periferia, ¿no? En ese caso, la, las desventajas históricas, pues, se convierten ahorita en una ventaja, ¿no? De que a lo mejor aquí sí sigue habiendo permisos, ¿no? Para, para cerrar las calles, y, bueno, llevar un poquito de, de cultura al barrio. Bien interesante, nos comenta, Socorro, Potencia Antillana Condas, y es una película nata, y con mucho contenido, muy bien trabajada. Yo no soy guapo, es un ejemplo de la vida cotidiana, del sonidero. Gracias, Dinastía Duende. Para César y Suspitufos, Pepe Dance, Lalo Club, del montón, de Viridiana Fuentes, para Dorothy Carabalique, también nos está comentando desde hace rato. Muchas gracias. Marisol, no sé qué, qué más, este, quieras comentar. Tenemos como 10 minutos todavía. No sé qué más me quieras comentar acerca de todo lo que hemos estado platicando en esta hora y 20. Sobre todo, ¿cómo ves? Bueno, esa es una pregunta específica y luego lo que me quieras comentar. ¿Cómo ves a las musas sonideras en cinco años? Muy empoderadas, con nuevas generaciones. Hay muchas líderes dentro de musas sonideras. tal vez, yo no sé si se conservemos a sus sonideras, pero va a quedar en la historia. Y voy a ver mujeres empoderadas. Yo espero que sí, que este proyecto dure muchos años y si no, pues, va a ser algo tangible. Va a ser algo muy tangible porque todas, desde nuestra trinchera, estamos trabajando. Al principio, nuestro público más difícil fueron las mujeres. Hoy las mujeres son las que nos apoyan, las que nos contratan, las que nos ayudan a visibilizarnos, las que nos bailan, las que nos promueven, las que nos comparten. Y es bien bonito llegar a un espacio y decir, bienvenidas, Marisol. Y esto, yo veo musas sonideras en cinco años con más mujeres. Más mujeres animándose a poner música, más mujeres hablando de nosotras. La verdad es que es un proyecto que está dándonos mucho aprendizaje y nuevas formas de proyectarnos, nuevas formas de comunicarnos con nuestro público y nuevas formas de aprender, aprender y emprender, aprender y emprender. Todo el tiempo, aprender y emprender. Es algo muy bonito que no seamos de un solo lugar. Yo por ahí siempre comento, 64 sonideros hay en mi barrio. Yo soy de Tacuba, del barrio de la Huichapan. Y 64 mujeres sonideras hay entre México y Estados Unidos. Musas sonideras somos 34. Pero en cinco años veo muchas mujeres sonideras integradas a musas sonideras. Muchas mujeres tal vez ya con equipo. y pues es como como veo este proyecto lleno de conocimiento y experiencias nuevas. Estamos a punto de cumplir tres años el próximo 17 de julio. Entonces sí llegamos al octavo aniversario. Sí, espero que sí. Ojalá que sí. Pues bien, ya hemos llegado como que casi al final por cuestiones de tiempo nos podemos alargar tú y yo, ¿no? Platicando otra hora y media. La verdad es que estamos buscando como que no sea no sean tan tan largas estas transmisiones porque pues las estamos subiendo también a YouTube, ¿no? Para que queden ahí. Sí, sí, claro. Y pues la verdad este aquí en el live con la interacción y todo pues sí se presta que se queden al menos 20, 30 minutos todos, ¿no? Pero a veces en el YouTube es como que más difícil captar la atención de la gente y preferimos que se queden así en un espacio. Voy a hablar yo yo acerca de lo que veo yo desde fuera de Musas Sonideras. Veo que es una cuestión bien importante. Veo que era una cuestión necesaria. No sé en qué momento se le ocurrió si se te ocurrió a ti si se le ocurrió a alguien más. No sé, no lo sé, pero era una cuestión necesaria. Era hasta urgente ya. Lo veo importantísimo, lo veo súper relevante. Me parece genial que la cuestión en este punto hablaban de arrebatar en cierto modo el micrófono, ¿no? Y ponerse enfrente del sonido. Pero no solo eso, ¿no? También estamos arrebatando las maneras de producir conocimiento. Estamos arrebatando las maneras de generar discursos. En ese punto yo sé que a veces muchas de esas cosas a veces uno las hace hasta sin ponerse a pensarlas a fondo, ¿no? Y después llegan estos momentos como que de hacer reflexión acerca del camino recorrido y es donde se da uno cuenta como de la importancia de ciertas cosas, ¿no? Me parece súper importantísimo la chamba que están haciendo. Me gusta en particular me gusta un montón cómo toca Sol Salsita. Me encanta cómo toca. Espero que también desde esta cuestión colectiva y de colaboración podamos hacer más cosas después que esto quede como un inicio para otras colaboraciones. Creo que tenemos mucho en común en los melómanos de la costa solo tenemos una integrante femenina. Teníamos dos pero nos abandonó nos abandonaron. No, pues siguieron siguió su camino una de las chavas que estaba con nosotros. Aparte ahorita tenemos a Jules Tarara y la verdad la experiencia de estar también trabajando con ella y ella impulsando su proyecto pues ha sido cosas que a nosotros nos ha dejado un montón de empatía, de experiencia, de conocer nuevas cosas, de ver que no todo está hecho bajo la perspectiva de nosotros. Si bien si somos sujetos marginalizados pues también en cierto modo cuestionarnos el privilegio patriarcal a veces ni siquiera tanto como que con nosotros en una cuestión de estarnos crucificando a nosotros mismos pero sí cuestionar esta cuestión sistémica, esta cuestión es de las violencias sistémicas y de los discursos estos que es lo que te decía hace rato a veces reproducimos esos discursos sin saber que estamos siendo violentos creo que creo que en ese sentido eran una cosa bien necesaria que bueno que se animaron a hacerlo que bueno por los tres años que ya llevan de trayectoria espero que sean muchos más y pues Marisol como que no me resta nada más que decirte muchas muchas gracias por aceptar esta plática y bueno ya se llevó a cabo Sí, así es muchas gracias por la invitación gracias a todos los que estuvieron compartiendo y estuvieron viendo y apoyando y dando sus opiniones acerca de este movimiento femenil sonidero pues este pues espero que más mujeres se unan levanten su voz a través del micrófono a través de la música y conquisten esos cuerpos que están muy ansiosos de bailar Gracias muchas gracias a todos nos despedimos nos espero el viernes vamos a estar platicando con Reggae Key del fondo documental de Reggae y Ska vamos a estar platicando acerca de la música jamaicana en México su impacto y también extrapolando a otro tipo de música tropical cómo podemos hacer para preservar y documentar nuestras experiencias desde la música el viernes nos vemos con Reggae Key así que los esperamos muchas gracias gracias a todos los que estuvieron por ahí Elifania que llegó hace rato y no la habíamos saludado gracias a todos gracias Marisol nos vemos pronto hasta pronto gracias y no la habíamos